Edi Mateo es el gobernador de Barahona, así que vamos a tener que buscar otro gobernador en Barahona. Adriano siguió ahí pegado con cola. Manuel Paula... ¿Cuántos años tiene Adriano? Adriano allá, no, cuatro años. ¿Esto es el segundo término? Sí. Manuel Paula ganó en Neiva. Porque estaba en el Banco Agrícola, ¿verdad? Sí, pero de ahí él tuvo un... Un paréntesis. Sí, él tuvo ahí unos brinquitos. Judicial. Fue un Eliade también. Johnny Sánchez sigue en Pedernales. Mercedes, ¡ay! Le ganó a Dagoberto. Aquí todo el mundo le ganó a todo el mundo. Aquí no hay... Sí, pero que... Manuel Jacobo va a producir una vacante, que es la Dinepre. Elijo el Dinepre, pero tiene que irlo a ayudar a su papá al Congreso. Y José María Sosa. ¿Ese es el esposo de Alejandrina o el cuñado de Alejandrina? El esposo. El esposo. San Pedro del Marcorino. En algún sitio él va a producir una vacante, no sé dónde. Él era diputado. Ah, él era diputado, ahora es senador. Está muy bien. Vamos entonces a seguir. Antonio Cruz, Santiago Rodríguez. Ariti de Victoria. Ah, tenemos una vacante. Gobernador de Nagua. Le ganó a Chu. Como dice William, todo el mundo desplazó a todo el mundo. Le cayó arriba. Aquí hay una buena vacante. Se salvó Freddy Pérez. La supervisora. Freddy Pérez, supervisor. Bueno. Félix Bautista. Senador de la República y candidato a ser presidente del Senado. Sí, pero ¿a qué, doctor? ¿Eh? ¿A qué? Presidente del Senado de la República. Porque usted tiene que estar volviendo. No, porque está volviendo loco usted, perdón. ¿Usted desayunó? No hay una cintica. Para uno medir la locura, como la diabetes. Eso deben inventarlo. Eso está más bien ahí, para que lo que estén pensando... Doctor, ni él mismo se lo concibe. Que no. Ay, doctor. Entra en todo. Entra en todo. Ese ahora va a ser jefe de la Suprema. Oye, tiene una ficha. Mira, terminará también el Consejo de la Administratura. Y presidente de la República, ¿es candidato o no? No, no. No está loco. Él es el fiel intérprete de las ideas del benefactor. Ah, está bien. Él no es loco. No, él es cortesano. Y además es el señor que mejor administra su cara. Sí, sí. Y Rafael Calderón, ¿verdad? Para Sinatra. Pensando que peledita se equivocó. Sinatra. Sinatra. Derrumbó a los Díaz Firpo en Azoa, en la pobre Azoa. Carlos Castillo produce otra vacante, cónsul en Puerto Príncipe. Mejor negocio. Que delierasme, que deje la cena de la regiduría. Sí, cójala. O Marciano, Mateo Espinosa. Que venga de San Pablo, Brasil. Felibá, que sigue. Compromiso cultural allá. Adelante. No, vienen otras cosas. Las cosas que se van a cambiar. Bien, los jueces de la Junta Central Electoral. La nueva constitución prevé otra cosa. Es una pena porque esa gente lo que tenía es que quedarse ahí todito. Y él cambia de posiciones. Quita a Roberto, ponen otro y por... Bueno, Roberto quiere ser el presidente. Pero Castaño lo ha hecho demasiado bien. Muy bien, Castaño. Así que dejen eso tranquilo. Castaño luce sobrio. ¿Oíste? ¿Verdad? Equilibrado. Bueno, Suprema Corte de Justicia. Ahí... Ahí mamacita. Tú el que tenga 75, es para afuera que va. Pero posiblemente la nueva corte no estipule lo de los 75 años. Y pueden ir ahí dos o tres. Un consejo de ancianos en la Corte Constitucional. Sí, sí. Sin adiós, pago. Sin adiós. Consejo Constitucional, una corte... Mil años, mil años. Cámara de Cuentas, que posiblemente el ICELOT vaya a... A sala... A la sala, al Consejo de Ancianos. A la sala constitucional. Se nunca ha sido eso. Se modifica un poquito la Cámara de Cuentas. ¿Tuviste el cálculo que le hicieron a la Cámara? 78 millones de pesos han gastado en 70 auditorías. Vamos a ver el otro... No, la Corte Constitucional falta. Es mejor contratar a una compañera. Si lo que queremos decir es que la Corte Constitucional posiblemente tenga a Domínguez Brito... También. ...a Jorge Prats y a Milton que perdió... Ese no es el mismo perfil, los tres. No, el Tribunal de Garantía Constitucional no tiene el mismo perfil. Pero ellos tres sí. Entre sí. Y Eduardo Jorge Espera. Entre sí es el perfil idéntico. Habría que buscar una persona disidente en ese grupo para ver el otro ángulo. Mira, doctor, yo le voy a decir una cosa. Por ahí dicen que el poder es pulsarlo, ¿verdad? Lo dijeron varias veces antes también. Y que nadie va a tener tanto poder para poner en peligro... Su propiedad. ...su prestigio, su libertad, su movilidad y la facilidad. Mire, el PLD y Lionel no van a usar ninguna de esas instituciones para ponerse de democrático y poner gente roca izquierda. Ahí lo que van a ir son yeser, gente que pongan el cuño y no inventar. Pero que tengan también cultura judicial. Muy bien, en adición a lo otro. Porque tú sabes bien que cuando se eligió esa Corte Suprema, que por cierto dio la talla, ninguna de esas gente tenía experiencia de juez. Corte Morales, yo... Muy bien, se dio un magnífico juez. En la Sala Constitucional. El problema es, doctor, porque... Corte Morales podía ser un magnífico juez y rebaja dos o tres libras. Pero lo que queríamos decir es que el que esté soñando con que el presidente para poder cubrir las apariencias va a poner gente... No. Milton Wright, que dio la talla como un opositor digno, ¿verdad? El... El... Domínguez Brito. Domínguez Brito es más disidente que Milton Wright. Es más contestatario. Es decir que esa no es una corte muy propicia para Domínguez Brito, ¿eh? No. Entonces, bueno... Ahí la iglesia tendría un representante. Él tiene en mente un proyecto presidencial. Oye, Milton... Ah, entonces no es buen candidato. No es buen candidato. Si tiene en su cabeza el proyecto presidencial, que se olvide. No podemos tener gente para la... Gente pensando. No, no. Que piense mucho. Tiene que ser gente... Igual que... Todo eso abogado del PRD. La gente no... Piensa como que aquí el PRD no se reúne. Y le dicen, mire presidente, esto no puede ser. Esos abogados... No es verdad que van ahí a pedir favores a la Suprema. Ellos tienen que ordenar en la Suprema. Y ahí en el Tribunal Constitucional. Y en la Junta Central. Para seguir en el poder. No va a repetirse una situación como esta. Tienen que aprovecharla. Es una pena que el doctor Euclide con los años haya perdido valor. Y no se atreva a decir todas estas cosas. ¿Le digo que usted es referente? Sí. No, él suena de vez en cuando. Dice cositas a tu compañero. Pero es una pena. Porque él es el único que tiene autoridad adentro para sentarlo. Y dice, miren... Se tosó todo. Se tosó todo. Se tosó todo. Pasó por una prueba dura ahora. ¿Cuánto que tiene? ¿80? No. ¿Más? No son tantos. El hijo Santiago. No, no perdió a Santiago. Bueno. Lo hicieron perder Santiago. Una pregunta. ¿Quién va a ser el director de este canal? Florentino. Señores. Ahorita viene uno empieza a fuñirnos la paciencia. Que se fluvera. De Aster. Yo estoy preocupado por Vargas y por Guillén. Que se vayan para su... Que se queden en su sitio. Que renuncien. Ya ellos ganaron. Que no vayan inventados. Ahorita empiezan a fuñir. Aquí ponen un carajete de eso. Y empiezan a embromar. En los dos sitios. Vamos a ver. Entonces, Milton, ¿para dónde va? Domínguez Brito, ¿para dónde va? Danilo Medina. ¿Qué será de él? Él se va a quedar dos años así. Él embudeció. En el limbo. Lady seguro la nombran. Andújar. ¿Verdad? Todo el mundo va por gobierno. Sí, alguien tiene que ir. Todas le des pointes de voluminación. Uplamos la vez. Vamos a meter el tiempo. Lo que cremoso. Losters que dibujamos. Túrate unos oídos,